El próximo domingo 28 de octubre finaliza el horario de verano en casi todo México, sin embargo Quintana Roo continuará sin mover las manecillas del reloj y mantiene su uso horario desde el 2015 para ir una hora más adelante que el centro del país y a la par como ciudades de Nueva York y Montreal, pero escuchemos lo que dicen los cancunenses al respecto. Nosotras como mamás y para los niños, porque pues por la escuela, los que estudian de mañana se tienen que ir muy de noche y pues también no se aprovechan lo que es el día y pues la verdad como dice, ahorita como está la delincuencia también tenemos que ir a acompañar a nuestros hijos a escuela o si van a ir al trabajo también aunque ya sean adolescentes o jóvenes también se tienen que ir a acompañar porque pues por lo mismo, por la delincuencia. A mi punto de vista trabajando turísticamente, turísticamente y pensando mi familia, que van a ir mal a la escuela mis nietos porque también tengo nietos, soy padre y familia, los trabajos también de mis hijos también me preocupan, yo creo que sí debería haber el cambio de horario igual que toda la parte del mundo como las otras ciudades. Recibimos al turista, no afectan mucho, pues el horario de los turistas es, bueno a nosotros como comerciantes no nos afectan mucho, pues a los, tal vez en otra parte de la ciudad tal vez sí, pero a nosotros no. Pienso que pues en realidad pues está mal, ¿no? Porque el horario que nos pusieron normalmente no nos conviene, ¿por qué? Porque se va como ustedes dicen, de esa hora de la madrugada y todavía está oscuro y todo eso, sí, y eso sí nos afecta acá y pues en realidad hay mucha delincuencia y todo eso, sí, y pues eso nos afecta, nos afecta como nosotros ciudadanos, ¿por qué? Porque pues no ha aclarado y ya tenemos una hora, una hora de adelanto. Despertamos en la madrugada, parece a las 3 de la mañana y ya son las 6, sí, sí nos afecta mucho el cambio de horario, sí en el trabajo, porque la verdad te descontrola todo el sistema que traes, porque si ya tienes un sistema para despertarte, para acostarte y de repente ves que ya es tarde y todavía es de noche y tienes que salir casi casi de noche y ahorita con los asaltos y los rojos da miedo, más que nada da miedo con eso. El problema sería en la noche, sería, hay mucha problemática, vandalismo, etc. Entonces no sería muy conveniente salir de noche, de hecho yo ya no salgo de noche. Como ustedes vieron y oyeron amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, a 3 años de haber impuesto el uso de horario a los ciudadanos no se acostumbran a ello y piden retornar al horario normal, sobre todo en los tiempos actuales cuando la delincuencia ha crecido de manera enorme, resultando un riesgo para cientos de alumnos que saldrán a oscuras de su casa para asistir a las diversas escuelas.